Juan Albañil Está cerrado, está sellado Es prohibido para mí Juan Albañil Como es domingo Juan Albañil Por la avenida Va de paseo mirando cuánto construyo Potemes, condominios, cuánto lujo Y ahora como no es socio No puede entrar Juan Albañil No puede entrar, no puede entrar Juan Albañil Hombre vecino, cuánto has soñado Con la llamada igualdad Juan Albañil Pero dile a tus hijos Que en el cemento no hay porvenir Como es domingo Juan Albañil Por la avenida Pasa llorando mirando cuánto construyo Va lamentando la importancia insignificante Que el que trabaja tiene después Que trabajó El que trabaja tiene después Que trabajó Juan Albañil No puede entrar En los andamios Sueña que sueña Juan Albañil Con el día de la igualdad Pero cuantos condominios Ese hombre va construyendo Y mañana es la misma puerta Que ahí mismo lo van huyendo Que sí, que sí En los andamios Sueña que sueña Juan Albañil Con el día de la igualdad Y en los andamios De la vida Con palaustres de mandar Fabricaremos algún día La casa de la igualdad Y digo yo En los andamios Sueña que sueña Juan Albañil Con el día de la igualdad Y en esa casa Señoras y señores No habrá distinción jamás Gente de toditos Los colores Con Juan Albañil Toditos podrán entrar En los andamios Sueña que sueña Juan Albañil Con el día de la igualdad Me coge esa pala Mira mezcla Pásame ese balde Rompete la espalda Poricua Que fue así Música En los andamios Sueña que sueña Juan Albañil Con el día de la igualdad Como el domingo Juan Albañil Pasean por todita la ciudad Y sus nenes le preguntan Papi A ese edificio tan grande ¿Por qué yo no puedo entrar? En los andamios Sueña que sueña Juan Albañil Como el día de la igualdad La rumba La rumba Y la rumba De la existencia La baila La humanidad Aunque le pese La conciencia Como Juan Albañil Esta grande Si guarda Bendito Pobre Paliente Juan Albañil Oye hombre Que le mete Frente A ese tiro Bendito 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 En los andamios Sueña que sueña Juan Albañil Como el día de la igualdad De siete a cuatro muchachos Media hora A almorzar Metiendo mollero y brazo La mano bien repleta Te callo la mano En los andamios Sueña que sueña Juan Albañil Con el día de la igualdad Juan Albañil Hoy te digo que ese día Ya vendrá Que el tiempo será testigo Lo tuyo será tuyo Mira Y de nadie más En los andamios Sueña que sueña Juan Albañil Con el día de la igualdad 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 Con el día de la igualdad